Rincon Rojo con el referente internacional Luper García quien nos va a contar su experiencia en Polonia. ¿Cómo te fue? Antes que nada, buenas tardes. Rincon Rojo, un saludo muy especial a toda tu audición. Pues fíjate que regresamos contentos porque aprovechamos ese nombramiento que nos hizo el Consejo Mundial de Boxeo en esta pelea de campeonato del mundo, donde fue un viaje muy largo, con demoras en un vuelo pesado, pero realmente sacamos adelante esa condición que tenemos para llegar a donde es el objetivo. Y ya dentro de la pelea, pues realmente para mí fue una pelea fácil hasta cierto punto porque eran dos noqueadores natos. Revisé los videos de ellos y efectivamente el ganador llevaba 14 nocauts continuos al hilo seguidos porque pega muy fuerte y en este caso realmente pues desde que lo conectó en el primer round y que lo tiró como que ya le dio miedo a su contrario porque después ya intentaba defenderse pero el acoso de su rival, del polaco, era constante y como pegaba fuerte pues cada golpe que recibía sentía el daño que estaba recibiendo. Intentó responder pero no pudo, no pudo y se lo llegó de una esquina a otra. Entonces yo atento, viendo la cantidad de golpes que recibía y no había respuesta, pues determiné que es el momento preciso para tener un combate y evitar lesiones irreversibles. Fue el campeonato mundial del peso Bridger, el segundo que se corona y creo que no te han preguntado pero hubo algún problema con los guantes por ahí que no aparecían. Quiero que nos cuentes para el rincón rojo esta anécdota. Como marca el reglamento, anteriormente tenemos el pesaje, posteriormente la directura de reglas donde la promoción presenta una cantidad de guantes para que el retador y el campeón se los midan. Una vez que ya se los miden y que eligen un par de guantes, pues los firman. En este caso, como siempre sucede, el supervisor que fue Peter Stucki de Suiza, me dice, Don Lupe, quiero que usted se haga responsable de los guantes y del cinturón. Efectivamente, guardé los dos pares de guantes en una bolsa del Consejo Mundial y también el cinturón del Consejo que iba a estar en juego. Y estos me los llevo yo a mi hotel. Me los vuelvo a traer cuando ya salimos el día de la función a la arena y la bolsa la tengo yo en todo momento. Entonces cuando yo escuché que el estudiante decía, no, pues es que ya trae unos guantes y que no son esos y que se están quejando. Yo no lo consideré que eran estrategias para sacarte de concentración a su contrario, porque yo tenía los guantes en mi silla y escuchando yo eso, se tardaron mucho. Todo el tiempo, hasta que llegó Ecaterina, una directora de Evo, y me dice, Don Lupe, vámonos a los vestidores, es el tiempo de dar instrucciones. Tomé la bolsa de los guantes, ya me los colgué y nos fuimos al vestidor. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando llegamos pues el peleador de Croacia andaba calentando, haciendo ejercicios y nos dice, espérense 15 minutos, yo me sorprendí, porque realmente cuando uno va al vestidor es cuando ya los tiempos marcan que hay que dar instrucciones. Entonces en ese momento, le dice la Ecaterina, que ya le dio instrucciones pero no estaba mi supervisor del Consejo, ella era de la Evo. En ese momento ya llega él, y dice, los guantes aquí están. Entonces él se dio cuenta realmente que era una estrategia negativa para sacarlos de concentración, pero en ese momento entregué los guantes y me dice, pues ya, dé instrucciones. Y en ese momento inicié a dar las instrucciones claras, precisas, concisas, y esa es la primera advertencia que se les hace a los vestidores. Y posteriormente pues ya vimos el resultado. Pues hay que estar en todo. Y donde vamos a estar es en una función que se va a organizar en tu pueblo natal, en tu pueblo querido, allí en Guanajuato. Cuéntanos de esto, referido. Ay, ay, ay. Estoy muy emocionado precisamente porque va a ser una función histórica. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, y aquí se rompe ese dicho. Me lo pidió desde hace dos años todos los organizadores, incluyendo al señor cura de la ley del pueblo, al delegado, al comisionado, que querían que si era posible que yo organizara una función de box amateur. ¿Cuál era el objetivo? Me habían visto trabajar en televisión, pero querían verme en vivo y en directo. Entonces, pues me di a la tarea, yo sabiendo que en Celaya vivía Robinson Castellanos, el excampión mundial, que yo fui el refe cuando se formó campeón del mundo en San Antonio, Texas. Y el otro campeón que estuvo conmigo en Tepic, Nayarit, Javier Prieto. Pues me dijeron, te apoyamos con mucho gusto. El 5 efectivamente se dieron a la tarea de elaborar las peleas con peleadores de aquí, de Ratón González, de Sergio González, peleadores del Estado de México, de León, de Celaya y de Michoacán. Entonces van a ser una función de peleas muy parejas, que es lo que espero yo también. Y estoy emocionado porque un día antes, el 5, voy a tener una conferencia motivacional ahí en mi escuela, donde yo inicié por primera vez mis estudios, para hacer conciencia, porque Guanajuato es una ciudad muy caliente, por todo lo que es la organización de la milencuencia organizada. Entonces, el día 6, estamos hablando del día 6, la función. Sí, el día 6 es la función de boxeo y el día 5 la conferencia motivacional. Muy bien, pues vamos a estar muy pendiente de esto y nos va a dar mucho gusto verte en un cuadrilátero en tu lugar, en la tierra donde naciste. Así es, yo también estoy muy emocionado. Me voy a ir, que la alcaldía nos instale el ring dos días antes, para estar ya sin preocupación. Y yo estoy ahorita viendo lo del transporte para todos los boxeadores y boxeadoras que van a salir del gimnasio del Ratón González, para que no haya problemas. Saldrán temprano, a las 6 de la mañana. Son 3 horas en mi pueblo, 3 horas y media más o menos. Y la función estaremos iniciándola a las 12 del día con la primera pelea. Hay que aprovechar a Lupe García, porque cuando sea salón de la fama, en Canastota, quién sabe si nos quieran la parren con loco. Yo les agradezco a ustedes, señores de la prensa, que me hayan propuesto. Pues todo cae por su propio peso. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Y ya veremos a ver qué sucede en un futuro. Gracias.